Hola amigos, hola amigas, ya sabéis quién soy la María Pastelera. Están los hartos de escaldar. Hoy voy a haceros una cosa especial que está de bueno, que no te vayas. Un bizcocho con, ay el coco me se ha olvidado, ahora lo diré. Bueno, ahora lo pondré. Bueno, ahí está. Eso es para decorar. Un bizcocho de, un bizcocho de coco, no, de crema de naranja, que está espectacular, como lo vi el coco me he confundido. Un bizcocho, no son bizcochitos. Bueno, bizcochitos pequeños, pero mira. Lo vamos a hacer ahí, en la planera esta especial. Que lo hemos comprado, ahí. Que lo hemos comprado, eh. Pues, lo hemos comprado. En la Amazon, por ahí, que me lo ha pedido mi boli, ha costado 10 euros. Porque no encontrábamos en Cartagena. En Cartagena, no. Y ha costado 10 euros. Son flaneras, pero llevan el pivote este aquí arriba. Es que lo necesita, que lleve el pivote ahí. Para que se quede el hueco. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Vamos. ¿Y el coco? Biscocchitos de crema de naranja, o con crema de naranja. Sí, está muy bueno. Tenemos, para la masa del bizcocho, tenemos un huevo, 100 gramos de azúcar, 8 gramos de azúcar vainillada, 100 mililitros de leche, la ralladura de un limón, 150 mililitros de zumo de naranja, recién exprimido. Está desprimido. 230 gramos de harina. ¿De harina? Y 15 gramos de levadura, un sobre, de levadura aquí mismo, por polvo de hornear. Sí. Esto nos va a hacer muchas cosas, pero luego va a... Y luego, para la crema, tenemos. Mira la crema. Un huevo, una cucharada y media de maicena, 70 gramos de azúcar y 150 mililitros de zumo de naranja. Ya está, eso es lo que tiene. Para la crema. Empezamos con el bizcocho, el huevo. Vamos a empezar con el bizcocho, el huevo. El huevo y, como siempre, el azúcar. No me lío, María. Y a batir. Y a batir con las varillas, eh. Hoy se bate, pero lento, eh. No hay que arrebatarlo de momento. No, así. Muy lentico, que se integre, pero sin... Y muy rápido. Así. Mira, como yo lo hago, eh. Mira, se integra muy bien, perfecto. A ver. Sí, así. A ver. No hay que darle fuerte, fuerte, fuerte. No, no, no. Como si fuera para un bizcocho, no. Bueno, sí, un bizcocho, pero pequeño, pero hay que darle... De momento, así lento. Ahora se integra la ralladura del limón. La ralladura del... Del limón. Del limón. No hay que estar pegada y jaja. Que bien huele. Y seguimos, poco a poco. No tiene nada. Es más, eh, eh, eh. ¿Cómo te digo yo? Sí. Empezar con las cosas, que... El proceso. Sí. Que todo esto. Ah, la verdad. El azúcar, el azúcar vainillado. Vamos a estar el azúcar vainillado. Y nada. Esto lo venden en el estadounid. Bueno, yo lo compré ahí. Pero yo lo venden en todos lados. Sí, pero yo nunca consigo... Bueno, sí. Una vez, pero en tarros, en tarros. Seguimos. Ahora... Está rica la hoja. La vainilla. El zumo de naranja. Ahora el zumo de naranja. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Esto, poco a poco, se está arrebatando. Se va integrando todo. Sí. Ahora la hoja está en la leche. La leche. La leche. Otros son los líquidos. La levadura es el último, ¿eh? Sí, la levadura es... Ahora la harina la vamos a echar un par de veces. Es fácil. Ahora, cuando eches la harina, hay que darle un poco más de velocidad. Y ya le da más movimiento. La mitad, ¿eh? Ahí está. Porque si no le da más fuerte... Sale el grumo. Sale el grumo y no... No se deja. Bueno, pues integramos toda la harina y volvemos. Bueno, mientras ha engrasado... Ya le hemos echado... La hecha de mantequilla y un poco de harina a los moldes. Sí. Y va... Ya está la harina integrada. Ahora va a echarle la levadura. Si quieres echar el aceite, pues le echa aceite ahí. Esto es para eso. Venga, la levadura. El pulsor. Que vea, la levadura. Sin miedo. Sin miedo. Esta hay que hacerla mal. Ahora lo usaremos de la jarica esta que tenemos. Esto para... Para que salga mejor la... Si no lo echáis en la jarica, vosotros en la jarica. Bueno, no lo echáis en la jarica. En cualquier recipiente. Sí. Esto ha quedado como si fuera para hacer magdalena. Es parecido a una magdalena. Es verdad. La masica. A ver. Es muy fácil. Yo las cosas fáciles para mí y para vosotros. Para ustedes. O para vosotros. Pero ya está, ¿no? Sí, ya está ya. Ya está. Ya está. Está acabado, Mari Morena. Ahora lo echaremos aquí. Que no me... Que se vaya a parar, ¿verdad? ¿Puede? Sí. Un pequeñique amasado. A lo mejor salen... No lo sé. Ocho, nueve. Digo yo, no sé. Ocho, nueve van a salir. Según. Si queréis más, ois mucho, pues haced dos masas. Mejor dos masas que una doble. Sí. Esto va para un calteñico. Está muy bueno. Y ahora refresca. Para la calor que va a llegar. Y hoy, hoy, mañana, para el jueves. Que miedo. Para el jueves se esperan ya casi 35, 37 grados ya. Que miedo. Que miedo las calor de verdad, nena. Y los mosquitos. Madre mía. Es un servidín, pero bueno. No hay que respirar tanto. Venga. Pues... A... Al molde. Venga, a ver si te sale bien. Venga. Al molde. Venga, a ver si te sale bien. Al molde. Vamos. Tiene que cubrir... Tiene que cubrir el... El pintor este que hay. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ya está, ya está. No, pero ya está. ¿Sabes qué es? Está tan líquida... Que se va. Ya, ya, ya. No sé. No sé. Quizás la llena mucho. Sí, ahora la le quito yo. Vale. Ya. No sé. Solo llena el pitorro. Vale. Ya está. Porque a esa la le quito yo. No. Igual tenías que echarle un poquito. Que mira. Se te quedan... ¿Sabes? Es que estos son gordos. Vale, vale. Pues a la dejo, ¿no? Sí, déjala. Vale. Esta le sale un poquito. Un poquito nada más. Sí, porque se le ve la... Ya, ya, ya. Se le ve el camoto y este también que le ve el camoto. Vale. Ya está, ya está. Si luego bufa. Claro. Por la parte de atrás. Ya está, ya está. Le he puesto y darle la vuelta. Le he puesto y darle la vuelta. Aquí está y darle la vuelta. Después de ahí y ya está. No he puesto el horno, ¿eh? No, no. Hay que ponerlo. Bueno, he puesto lo que hay. Ajá. Venga, va a poner el horno. Lo precalentamos y lo metemos. Y ya lo... eso. Venga, ya os lo enseñaré. Venga, vamos a hacer la crema. Ya se han metido al horno, ¿eh? Están... Los pollicos los han metido. Sí, ya está. Vamos a hacer el aire y media. Ahora iremos. El tiempo van a estar. A 180 grados. Sí, hay que vigilarlo. No habría en ningún momento. Venga, la crema. Y luego el azúcar. El azúcar. El azúcar. El zumo de naranja. Mira, ¿eh? Esto es justo. Bátelo bien. Y luego, vamos a hacer un poco de agrado, echar la maicena. Está mal. En frío. Primero en frío, si no hay grumo. Me he quedado sin varillas. Perdón. Mira, esta... Está está chula. Eso, claro. Esto es una crema, pero, en vez de la otra blanca... Claro. De naranja. De naranja, que está espectacular. Mirad. La maicena. Una... Una y un poco de naranja. un poco más, media, así ya está, le doy el este, quítale los grumos y al fuego, y ya al fuego, no te lo tiene nada, y está de bueno, luego lo pinta con mermelada, y le he puesto la mermelada ahí, es que tiene el grumo de la vaincena, y quitarse los fríos, ya está de eso, se lo han servido, eso con las hierbes ya, se sale, bueno voy a ponerlo al fuego, y ya está, aquí voy a hacer estofado de cuello, si le gusta, hay que hacer guisar, que haga calor, estofado de cuello de cordero, de cordero, lo voy a hacer antiguamente, vamos a hacer la crema, y como se echa, ahí está la crema hecha, 5 minutos, mira, mira que bonita, mira, que bonita, mira, ahí está, mira, la crema hecha, voy a moverla un poco, ha tardado 5 minutitos, nada más, y ya está esta, ahora espera que se hagan los pastelitos, los bichos, dejamos un poco enfriados, y esto es para echarlo a los bordes, con la mermelada a los bordes, para decorar, para decorar, bueno pues entonces volveremos, ya lo voy a echar un poco, para que se enfríe, para que se enfríe, ahora vean, que rica, que rica, calurita, para que no cojan costras, y todo eso, venga, hasta dentro de una rica, Han estado 20 minutos y como lleva Valencia hay que darle la vuelta para que se quede el hueco y como va a salir un poquito más blanca la he puesto para arriba, le he quitado el molde y la he puesto más arriba, ahora va a pintarla con mermelada, este horno me se quema todo, voy a pintarla con mermelada, eso para que el coco agarre, para que el coco agarre y te vea bien bonita, a ver, por ahí, los moldes estos aquí se haganlo bien, porque se quedan de aluminio, yo creo que son nuevos, ahí hay que, claro, no pasa nada pero, toda vida está comida en olla de aluminio, para que tenes cuidado, ahora no estamos, bueno, pues así, ahora en tu rato, se va a impregnar, o sea, untada o bañada un poquito untada con mermelada. Ya están untadas con mermelada. Dame un papelito de sobrancado, para secarme bien, porque eso ya, ahora, gracias hijo mío, esposo, ahora le voy a poner coco, es que no le es la mermelada que le es una almidada, va a ver, se le echa una almidada, al coco que no parte, esto es lo más bonito que es, el coco a mí me encanta, hay gente que no le gusta pero a mí sí, a mí el coco me encanta, a ver, esto es para que se pegue, si no le es la almidada, de agua y azúcar. Marías, esto va a ir y luego va al frigo. Bueno, pues así terminamos con esto. Sí, te la voy a faltar. Mira, está enfriado un poquito. Ahora va a llenarla con eso. Sí, y esto como va a ir al frigo, hasta que nos vayamos, hasta que nos vayamos a la agua. Por lo menos toda hora. Sí. Venga, relleno de crema de naranja. Me huele un poco, claro. Voy a poner así porque... Como te ha puesto de pesa. Uh, quizás tú. Se pone, pero se da de la calor que hace, oye. Esa es la mermelada que queráis. La crema que quieras. Pero si es de naranja, es de naranja. Digo el ese. ¿El qué? Rellenarla. Pues eso, pues te digo. Crema pastelera, crema de naranja, crema de lo que quieras. Esta es muy espesa, eh. Está bueno. Venga, pues así rellenando las todas. Así rellenamos todas, venga. Y ya presentamos. La parte es demasiado gorda. Porque eso, chicos, pasa que eso... Bueno, está bien. Un toque así de naranja por encima. Sí, para entrar. Bueno, está bien, está bien. Si queréis adornarla, pero... Venga ya, ¿está? Ya está, yo tomo, ya está, ese pequeñito, es largo ese, ahí está, bueno, ya está listo, ahora voy a meterlo al frigo, y luego ya lo precisaremos, venga, hasta adentro Ya se ha relajado, esto un poco en el frigo, ya vamos a ponerla en las estas, ya que pequeñita esta, está bien, qué bonita cartela esta, está barato pero bueno, ahí, mira ahí, aquí va, veis, qué más rico, también me gusta, el coco, ahí viene el coco, ya está. que bonita vamos a partir una la más fea esta esta la más fea esta para allá este es el buchillito mira eso se come con la mano se arranca así el bocado ahí, mira 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 mira, naranja le quitas el coco el coco le mete un trozo grande y lo vea está muy bueno el sabor de la vainilla el sabor de todo hacerlo mira está riquísimo me da ganas de coger otro bueno bueno ya está los mini discostos con crema de naranja está muy bueno de verdad también sale más coco que me gusta la tonta del coco me va a poner la tonta del coco madre mía hacerlo sí que es un poquito trabajoso que va esto no lleva nada no, pero el horno quitarlo de la heza ¿cómo se llama? los moldes los moldes bueno, todo es trabajoso todo todo, venga hacerlo que está muy bueno y gracias por vuestra visita y Dios os bendiga de verdad y ponerme un like jamía jamío venga hasta otro vídeo hasta luego hasta luego chau chau